Las tradiciones, costumbres y culturas de los municipios del Caribe Sur de Nicaragua se trasladaron a Nueva Guinea, donde los protagonistas dieron a conocer su oferta turística y de negocios a los pobladores de esta municipalidad que asistieron a este encuentro por amor a Nicaragua, orgullo de mi municipio. El pueblo costeño ha venido interactuando con la familia de Nueva Guinea, disfrutando dos días de evento prácticamente, que la familia va a estar disfrutando de los aspectos culturales que tiene la Costa Caribe, de la gastronomía y esa variedad de los aspectos culturales que tiene el Caribe Sur enriqueciéndonos. Creo que es un momento donde la familia costeña nos podemos unir en unidad, de vivir en paz, de esta tranquilidad que estamos disfrutando nosotros en la Costa Caribe y de compartir como hermanos. Entonces estamos celebrando ese encuentro donde el pueblo costeño está orgulloso de ser nicaragüense, de ser costeño. Estas actividades culturales que promueve el gobierno tienen como fin compartir la cultura y el talento de los pobladores del Caribe Sur y promover el turismo entre los municipios. Este es un encuentro que el INTUR ha promovido, donde nos encontramos los municipios del Caribe Sur para disfrutar de este derroche cultural, de alegría, de gastronómico, de cultura y que nos sirve para que los pueblos hermanos nos unamos. Eso es lo que permite la paz, el poder viajar de un lugar a otro, del poder conocernos, el poder acercarnos, el poder hacer acciones conjuntas y que el pueblo lo pueda disfrutar. Como hemos podido ver la cantidad de personas que hoy han estado participando en el desfile, la cantidad de personas que están hoy disfrutando de este evento, ese es un ejemplo que la gente quiere trabajar en paz, que la gente quiere disfrutar en paz. Todos los municipios nos hemos juntado en esta hermosa ciudad y hemos encontrado muy buen recibimiento, mucho calor humano en la familia, en la población de nuestro municipio, en donde hemos traído nuestra danza, nuestra música, nuestro carnaval, nuestros artesanos, el arte culinario también de las familias, de las diferentes comunidades y este acercamiento entre la población de estos municipios hace que nos conozcamos mucho más y nos amemos mucho más.